Hola, me llamo Lidia Vives, hago fotografía artística y estoy especializada en autorretrato. Mis fotos se caracterizan por el ambiente pictórico y el carácter onírico que intento transmitir. Me suelo inspirar en los grandes de la pintura, especialmente en los pintores del barroco y del renacimiento, y me he caracterizado también por esconder secretos en mis fotografías. Como símbolo para firmar mis fotos, utilizo una abeja, que a pesar de ser tan pequeñas son muy temidas, y en realidad las abejas nunca atacan, sino que se defienden. Son muy importantes porque sin ellas se acaba el mundo y eso las convierte en un animal muy poderoso. Una de las últimas fotografías que he tomado con el 35 de Sigma es mi fotografía titulada Puppet. Trata sobre la idea de sentir la obligación de ser perfecto. Ese concepto de que la sociedad está un poco dirigiendo tu vida. Lo que me interesaba es que se viera una luz así tenue, apagada. La luminosidad del Sigma me ayudó a que se percibieran todos los detalles y que se pudiera ver bien la imagen que yo quería mostrar. Como ya he dicho, suelo esconder algunos detalles en mis fotografías. Normalmente mi símbolo, que es la abeja. En el caso de Puppet se encuentra en la suela del zapato de la muñeca. Otra fotografía sería House of Vice. La hice para un programa de televisión titulado Diario Vice, que trataba sobre el selfie. Sigue un poco la composición de las meninas debido al vestuario. Incluso hay un marco en el fondo que podría simular el espejo en el cuadro. O la puerta del fondo con el halo de luz. E incluso la puerta que está en la parte izquierda, que imita un poco la forma del lienzo de Velázquez. En este caso el 35 me vino muy bien porque era una fotografía en la que yo quería resaltar todos los detalles, ya que el ambiente es tan espectacular. Entonces necesitaba el máximo de nitidez posible. En el caso de House of Vice, escondí la abeja en el marco de la puerta del fondo. La tercera fotografía que os quiero comentar es After School, que pertenece a mi serie Sex. Son fotografías que tratan temas, como podría ser, en este caso, adolescentes que entran en un sex shop, la homosexualidad, sexo en lugares públicos, siempre con ropa y de un modo bastante cómico. After School hablaría de la primera vez que entré en un sex shop siendo adolescente con una amiga. Una de las modelos me está representando a mí, en concreto la chica que está con el perro, además de la abeja que se encuentra en uno de los productos o de los juguetes eróticos. También hay escondida una geoconda entre las revistas y también escondí la palabra filosofía entre pechos y sado, que son las categorías de películas que había en ese sex shop. En este caso utilicé el 35, quería conservar un poco esa luz para que diera esta sensación de ser algo que haces un poco en secreto, que no quieres que te reconozcan o te vean. Y también me interesaba muchísimo la nitidez, ya que quería que todos los productos se vieran perfectamente. Alguna vez que he retocado mis fotografías en directo me han preguntado por qué no utilizo la corrección de lente y eso es porque considero que no lo necesito ya que no encuentro aberraciones en el objetivo.